El día de hoy les traigo un video en el que vamos a estar desbloqueando al comentarista de UFC, Joe Rogan Y también pues es muy famoso por su podcast Estaba viendo que simplemente tenemos que terminar una pelea en el modo knockout o algo así para desbloquearlo Lo que tenemos que hacer es terminar la pelea con una patada al cuerpo giratoria como esta Y al final de la pelea Joe Rogan va a dar un grito y eso quiere decir que lo tenemos desbloqueado Es algo así como un easter egg, vamos a ver si es cierto y a ver Después de esto lo tenemos que hacer spinning kick aquí, bien Se supone que lo deberíamos de tener desbloqueado Ah ok, ok, creo que es hasta la segunda parte Debemos de ganar bien lo que es el modo knockout Entonces ahí le bajamos todas las barras Le están entrando como si nada los golpes Ok, ahí me entró uno Ok, está un golpe, está un golpe Vamos a ver que tal Uy, a ver Era con esta Sí Ya ganamos el modo knockout Joe Rogan debería gritar, vamos a ver si sí lo hace Ahí está No sé si se oyeron el grito, pero sí lo hizo Vamos a ver, ya deberíamos de tener al peleador en el roster Ok, estas estadísticas me parece son del 2018 Edad 50 años, altura 1.73, peso 77 kilos, alcance 1.83 En general tiene buena velocidad de golpeo, 92, 90, por ahí 80, es grappling también bueno pero no es el mejor y tiene una media de golpeo en general de 90, grappling 87, resistencia 88 y salud 89, vamos a echarnos una pelea de Joe Rogan en contra del actual campeón Kamaru Usman y vamos a ver que tal nos va Ok, estamos listos, Joe Rogan en contra de Kamaru Usman Bien, chocamos guantes y va a ser un reto bastante difícil, ahí está Lo puse en legendario Nos esquive el primer golpe Uy Bien, 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 se está desplazando chido, se está desplazando chido y pateamos allá la pierna Y se me olvidaba como bloquear los derribos aquí, disculpen, estoy acostumbrado al UFC 4 Ahí me sintió bien y evitamos su transición hacia arriba La evitamos nuevamente y ahora lo curioso aquí es que Joe Rogan está narrando a Joe Rogan Entonces, bien, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí Y lo que me gusta de este juego es que podías dar codazos, cosa que ya lo quitaron en el UFC 4 No sé si porque sea algo bastante rudo, no entiendo la razón Pero ok, estamos controlando bien a Kamaru Bloqueamos ahí su intento de toma espalda y nos recupera la guardia cerrada Bien, bien, rectos y recupera nuevamente Vamos a ver que intenta, pasamos a un lado, al otro Uy, bien, bloqueamos el intento de guillotina o de intentar pararse Media guardia y yo creo que a Kamaru Usman lo vamos a intentar someter Unos cuantos codos aquí para que se aliviane Ah, es que aquí, aquí se tiran los codos, bien Aquí intenta, aquí intenta, aquí intenta Aquí es fácil evitar sus movimientos, mira, es que los anuncian demasiado Y desde aquí vamos a intentar una guillotina Bien, dejamos que se canse un poco más Vemos que se canse un poco más Y yo creo que aquí es prudente intentarla, ¿no? ¿O aguantamos una más? Sí, bien, vamos a intentar la sumisión Y a ver si nos sale Uy, uy, olvidé por completo el sistema de sumisión de este juego Ok, más o menos ya se me está viniendo a la mente cómo es Bloqueamos, bloqueamos y ya no se pudo Double under, cuillard sencillo y clinch tie Bien, vamos por el clinch tie Ok, nos agarró nosotros y ¡uy! Nos metió una buena rodilla ahí que nos dejó tontones Ok, nuevamente no pude evitar su derribe Pero ya sabemos que en el suelo lo podemos controlar de forma fácil Así que vamos a esperar a que la riegue Bien, para invertir la posición Excelente, tenemos el control lateral Y vamos a empezar a castigar ahí con los codos Rápidamente reaccionó y vamos que intenta Vamos por el clinch tie nuevamente Y aquí con la rodilla Bien conectado, bien conectado Y ¡uf! Uy, nos quedamos sin resistencia Pero cuando menos lo logramos aturdir Lo cual es muy bueno Bien ¡Uf! ¡Uf! Sí, soltamos las manos Y cerca, cerca Buena, eh Buen primer round para Joe Rogan Segundo round Yo digo que en esta ronda ya lograremos finalizar la pelea Ok, nos esquiva el primero Le entra la primera patada esa chingonzota que tiramos Nuevamente no Bien, bien Ahí castigamos con rectos Y nos esquiva En cualquier momento se va a dejar venir a derribar Otra vez le entra esa patada Perfecto, perfecto ¡Uy! ¡Uf! Lo agarramos entrando al derribe, eh Lo agarramos entrando al derribe Vamos a ver si lo podemos finalizar Sí Cerca Ok Nos quieren barrer Pero lo evitamos ¡Uy! Cuidado ¡No! Que no se nos escape Otra vez la misma Que no se nos escape Y Joe Rogan no tiene leg locks Entonces vamos a pasar a media guardia Que no se nos escape nuevamente Y montura Vamos a intentar una barra de brazos de aquí Bien, bloqueo en la transición Una más Una más No lo intenta Golpeamos Bien, nos dio la espalda Y desde aquí que podemos matar a León Lo que vamos a hacer es que vamos a intentar un matar a León A ver si se nos da Bien, bien Ok, es muy diferente el sistema de sumisión de este juego Pero ya lo estoy recordando Sí, vamos a ver si se va Cuidado, eh Cuidado Ok Y No Se me escapó Desde aquí podemos intentar una barra de brazos Y es el mismo sistema que para las Uy, no tenemos cabeceo, güey Ahí yo intentando cabecear Nos levantamos Nos ponemos de pie Perfecto Bien Nos vuelve a llevar al suelo Ahora sí, yo digo que en este round sí lo lo logramos finalizar Vamos por la sentada trasera Perfecto Y parece que hasta estuviera en fácil En cuanto a grappling Lo estamos dominando sin problema Ahí evitamos Hacemos un bloqueo más Y vamos por el mataleón desde la espalda Ok Vamos por el mataleón Perfecto Y Bien Espero esta vez ya Así llevarme la sumisión Y no fallar Ok Qué pedo Si si moví el estigue hacia el lado que era Ok Tenemos un intento más Seguimos en control de espalda Mira nomás Qué carita está haciendo Kamaru Le están picando la nariz Sácale un moco al perro Órale, órale Bien Ahí está Y otro mataleón A huevo A ver Si ahora sí Nos logramos llevar la sumisión Bien Bien Ahí está Sí Sí Creo que sí lo vamos a finalizar Último paso Último paso Último paso Ahí está Tenemos el tap Bien Logramos finalizar a Kamaru Usman Diez segundos antes de que se terminara el segundo round Y ahí está Se ve macizo Joe Rogan De ahí saca los huevonones para los podcasts Bien hecho Logramos finalizar la pelea Y Qué tal les pareció Joe Rogan Está interesante No está chido Y como Como pueden ver Su personaje está muy bien hecho Sus tatuajes están detallados Y en general Su cara se ve muy bien Todo su cuerpo Sí se ve proporcionado Y es un gran personaje Espero les haya gustado el video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden darle like Suscribirse Y dejar su comentario Sobre qué contenido Les gustaría ver en el canal Y nos vemos en el próximo Tap Así que ahí está Tu ganador por subición Esa es un fin Que probablemente estarán hablando Por algún momento Un gran ganador Un gran declaración Para el resto de esta Gracias por ver el video